Señoras y señores, esto es Telenochis. Parece que tenemos nuevas clientes. Voy a hacer un moritoneo. ¿Un moritoneo? Sí. Un moritoneo. Es una cuestión generacional, querida. Dale un cachito. ¿Está por qué? ¿Está por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Ernesto es histórico, Nicole Newman planchando una camisa. El cardenal argentino Jorge Mario Bergoglio ha sido el elegido en la quinta votación del cumpleaños. ¿Qué? ¿La nata? ¡Uno! Néstor. ¿Qué? ¿La nata gordito con pinta? Sí, sí, acá. ¿Qué haces Néstor? Una cosa, yo con ese Lázaro, no tengo nada que ver. Con Lázaro sí tenés que ver, Néstor. No, que voy a... Hace como dos años y medio que no lo hablo con él. Bueno, Néstor ya ha muerto.